Tú debes de ser, Mar. Tú, Lola. Sí. Qué bueno que vinieron, chicas. Pero que vea que ya tienes experiencia en esto de la marquilla. Claro. ¿Le mostramos algo a Mar? ¿Te gustaría? Sí. Bien, sígueme, Lola, por favor. Mira, te vas a meter aquí en la caja. Por favor. Bien. ¿Estás bien? Guau, está muy padre ese truco. ¿Te gustó? Sí. Bien, fíjate que te voy a enseñar una magia más difícil. Vas a aprender cómo se meten las espadas en una caja. Hazme un favor, ve por las espadas, están en el último cuarto. Claro. Lola, ven para acá, ayúdame. Mira, te vas a sentar aquí. ¿Hay alguien ahí? Ayuda. Ayúdame. ¿Hay alguien ahí? Sí, soy el mago Tony. Pero el mago Tony está ahí afuera. No, él es un farsante. Busca ayuda pronto. Lola, Lola, tengo que decirte algo. ¿Qué? ¿No te puedes esperar? Estoy a mitad de tiempo. No, Lola, es urgente. Deja de estar jugando. Aquí no puedes jugar. Esto es muy importante. Fíjate bien lo que tenemos que hacer. Ahora sí, pásenme el estado. Pero... Ay, sí corta. Claro, son muy peligrosas. Con estas puedes matar a alguien. Pero Lola no puede. Claro, ya te dije. Yo soy un profesional. No corre ningún riesgo. Pásenme otra espada. Bien. A veces se atoran un poco. Pero lo único que... Lola, Lola. Deja de jugar, Lola. Tu prima de tío creo que te quiere jugar una broma. Ya está en otra espada. ¿Quieres intentarlo? No. No, es que Lola... Si quieres ser asistente de mago, tienes que hacerlo. ¡Hazlo! Deja de jugar, Lola. ¿Pero qué has hecho? ¡Lola! Lola, no estés jugando. Pero ¿cómo pudo haber pasado esto? Tú la mataste. Clavaste mal la espada. ¿Quieres acabar con mi carrera, verdad? ¿Eso quieres? Yo no la maté. Usted no es el mago. Usted la mató. ¡Tú la mataste! Yo no la maté. Ahora... Envuelva el cuerpo. Yo no le voy a ayudar. ¡Ya voy por ti! ¡Déjame, papá! ¡Le prometo que no voy a decir nada! ¡Déjame! Pobrecito de ti, ratoncito. ¡Déjame! ¡Déjame salir! ¡Le prometo que no voy a decir nada! ¡Déjame, papá! ¡Déjame, por favor! ¡Suélteme! ¡Déjame! Ahora sí, o podrás, o tendrás que escaparte, o vas a tener que soportar el calor de aquí. ¡Más miedo! ¡Tienes miedo! ¡Sí! ¡Tienes miedo! ¡Sí! ¡Déjame salir de aquí! ¡Estás en infarto! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!